Otro video, día sábado, las 5 de la tarde, viniendo a pescar aquí al puente A ver que agarramos, apenas vamos llegando y tirando las varas Aquí una familia de visitantes Están ellos bien felices comiendo, cusgueras, ellos son felices Y luego un ratón también, el perrillo que le hicimos, el ratón A ver que agarramos aquí Es primera vez que vengo aquí en este puente del lago Dicen que aquí se agarran buenos stripes, vamos a ver si es cierto Allá tienen las boyas Unas boyas allá Unas pelotas Pero aquí estamos, a ver Vamos a darle hasta las 10 de la noche A ver que se agarra Dicen que stripes y bagres y aquí han agarrado Quién sabe Vamos a ver que agarramos ahorita En un rato Si vemos que si agarran, todo va a seguir viniendo Y si no, le he hecho la bendición a este puente Ok, hasta luego Ahí les hago un video a las noches Si sale algo Si sale algo bueno No, no Bueno, ya nos vemos